Fanny quiere divorciarse del hombre que la ha hecho infeliz. Su vida familiar se desmoronó hace tres años. Buenas tardes, se abrió la sesión. Doña Fanny, doña Mónica y don Alberto, bienvenidas los tres. Gracias. ¿Cuál es su caso, señora? Es el mío. Yo vengo a solicitar el divorcio, aumento de pensión y compensación económica por lo del divorcio. ¿Están separados, evidentemente? Sí. ¿Hace cuánto? Hace poquito más de tres años. ¿Y cuánto tiempo duró el matrimonio? 18 años. ¿Harto tiempo? Sí. ¿Hay hijos? Tres. ¿De qué edad es? En estos momentos el mayor tiene 19, 17 y 9. ¿Pensión de alimento? Sí, está establecida en tribunales, es un monto de... O sea, se estableció en ese momento, ¿digo la cifra? 270 menos el dividendo. Así quedó. ¿270 menos el dividendo o más el dividendo? No, porque yo tengo que pagar de esa pensión el dividendo. ¿Cuánto es el dividendo? 120. ¿Y ha aumentado con el tiempo la pensión o está en lo mismo? O sea, no, está en lo mismo. Yo he pedido, bueno, traje las mediaciones frustradas porque no... ¿Ha pedido aumento otras veces? Sí, sí, porque al poco tiempo después, como secuela de la separación, mis hijos, los tres hijos tuvieron problemas. David se me enfermó con como un tema del oído medio y hubieron muchos exámenes y tratamientos por depresión, le dio. Y todo eso fueron gastos que no tenía considerados. La del medio, que en ese momento tenía 14 años, me abandonó el colegio. Como yo tuve que salir a trabajar, nos cambió la vida. Claro, ella salía y después se devolvía. La tuve que... Después la puse en otro. En mi desesperación, en otro. Y al último tuve que ponerla en un colegio, porque los otros eran públicos, y tuve que buscar un colegio, no privado, pero sí semi, para que me la tuvieran como más resguardadita. Entonces, todos esos fueron gastos que me empezaron a aumentar todo y arrastrarme. Bueno, la más chica también se me enfermó y todo. Hasta el día de hoy está con psicólogo, psicopedagogo, porque todos tuvieron como secuelas. Las secuelas de... Me separaste completamente de mi hijo cuando yo me fui a la casa. No me hiciste partícipe de nada. Él siempre me culpó en todo el matrimonio. No, no te gustaba. Yo no me daba cuenta. Pero ahora yo, ahora me empoderé. Porque él siempre me culpó en el matrimonio, que yo tenía la culpa si los niños hacían algo. Y después que nos separamos, lo mismo. Él pidió en la mediación, dijo ya, yo quiero los domingos. Dijo de 12 a 6. No pedí los domingos. Nunca compré los horarios. Fue lo que aconsejó la señorita de mediación. Yo le aconsejo, pero usted acepta o no. Nada, esto es lo mismo como que usted lo hubiera. Lo que pasa es que en ese tiempo se suponía que era como algo para formalizar, pero yo podía verlo en la semana. Y eso nunca sucedió. Cuando él pedía estas de la semana, empezamos a tener episodios de violencia. No, fue así. Porque él quería verla en cualquier momento y a la hora que él quisiera. No. Entonces, si yo le decía que sí, todo andaba bien. Pero cuando ya le empezaba a decir, pucha, no, porque... Por eso es que los tribunales prefieren no dejar esto al libro de derido. Claro. Bueno, evidentemente que para los niños sería muy bueno que cuando los padres se separan, el papá que se va de la casa o el que deja de vivir con ellos tuviera la posibilidad de ver a los niños la mayor cantidad de veces que pudiera, la mayor cantidad de días que pudiera. Pero lamentablemente en la práctica eso se vuelve imposible. Porque empiezan las discusiones tal como está relatando la señora. Hay muchos papás que creen que pueden disponer del horario de la mamá porque se les ocurre ir a ver a las niñas a los 7 o a las 12 o al día martes o al día que quieran. Y no es tan así porque la señora una vez que deja de vivir con usted y deja de ser su pareja o su cónyuge, tiene derecho a hacer su vida también. A organizarse que a tal día quiere hacer algo, quiere hacer otra cosa. Y usted también tiene derecho a organizarse. Por eso que lo que se recomienda es establecer días y horas fijas para evitar esta discusión. Es que yo justo quería el martes en la tarde, es que yo el martes en la tarde iba a ir al cine. Es que yo iba a ir a... y se queda la casa. No, en eso tiene razón, señorita jueza. El tema es que tampoco va a ser tan, digamos, tan asloto porque en ese tiempo estaba estudiando. Entonces, podía haber sido el sábado a la tarde después de salir de los estudios. Podría haber sido mi tío bombero, pero no fue. Lo importante es lo que fue. Lo que fue es que se fijó por el tribunal los días domingo de 12 a 6. ¿Se modificó eso con el tiempo o sigue siendo la misma? Después yo la demandé para poder ver más tiempo a mis hijas porque... ¿Y hoy cuál es lo que está vigente? De 15, cada 15... Claro. ¿Y de qué hora a qué hora? El día viernes desde las 8 hasta el domingo a las 8. Viernes 20 horas, domingo 20 horas. Claro. Yo he tenido que flexibilizar el horario porque la verdad que yo ya me... Al principio nunca cumplió exactamente el horario. ¿A qué se refiere con eso? Sí, porque por ejemplo cuando tenía de 12 a 6, él venía de 2 a 4. O de 1 a 3. Los niños saben que es así. Bueno, el mayor no salía. Al principio era la pura chiquitita. ¿Y ahora cómo es? Ahora es como bien los viernes. Bueno, si yo entiendo que no puede llegar a las 8 porque es justo a la hora de la locomoción, llega a las 9. No, no tengo problema en eso. ¿Te ha llegado a las 8 y 4? ¿En 8 y media? No, pero se entiende. Si yo no discuto eso, lo que yo... Sería una torpeza enorme empezar a discutir por eso. No, es lo que yo quiero dejar como discusión es que el domingo yo pedí que fuera a las 8 porque el otro día la niña va al colegio. Entonces, para tener una instancia como para, no sé, si tengo que bañarla, si tengo que arreglarla, si tengo que acostarla, para poder tener una despedida con ella y algo. Y él llega tarde, llega como a las 10. No, eso no es siempre. Y yo la cuento trato de acostarla a las 9, 9 y media. Entonces, ahí como... Pero en realidad es un detalle. No he votado algunas veces, pero... Ojalá que efectivamente, tal como me lo dice, sea un detalle. Porque judicializar esa situación, impedir la relación entre el padre y la hija, porque en vez de llegar a las 9, llega a las 10, me parecería una aberración. Los niños necesitan ver a los padres en concordancia. Es aceptable, hoy día es entendible la cantidad de divorcios que hay en este país importante. Son muchas familias reensambladas, familias nuevas. Eso pasa y es una realidad y los niños lo aceptan con cierta normalidad. No sin dejar alguna huella, porque claro que dejan alguna huella. Pero pueden asumirlo con normalidad en la medida en que los padres actúen con normalidad. Que los padres dejen de discutir por cualquier cosa, que los padres dejen de judicializar toda la relación, en vez de decirles, sabes que este verano yo me quiero ir con los niños, no, se demandan. Sabes que en realidad el colegio no me gusta, no, se demandan. Y finalmente, ¿quiénes son a los que les hacen pericia? ¿Quiénes son los que tienen que ir a hablar con los especialistas? Los niños. ¿Por qué dos adultos no son capaces de entenderse? Cuando uno mira a sus hijos, considera a sus hijos y los ve realmente, empieza a aguantar todos estos detallitos en pos de que ellos estén bien. Voy a hacer cuenta que nada de esos comentarios irrelevantes existieron. Espero que no los lleven al tribunal y esperen que los dejen zanjados ahí. Teníamos entonces, separados hace tres años de hecho, están casados hace 18, tienen tres hijos, hay pensión de alimentos fijada en el tribunal y hay un régimen comunicacional directo también fijado en el tribunal. Usted habló de aumento de pensión y compensación económica. ¿Qué pasa con ese aumento de pensión? ¿Qué es lo que usted pretende? Claro, lo que pasa es que en su momento fue una mediación. Yo acepté, yo sabía que tenía que poner mi 50% y es lo que yo trabajé para poder hacerlo, para poder lograrlo. Pero por todos los temas emocionales de mis hijos, entre medio, tuve un problema porque él seguía sacando créditos y llegaban todas las cuentas a la casa. Tanto así, que eran deudas tan grandes, que peligro, casi me arrebataron primero los muebles y después en diciembre del año pasado, del 2017, casi me arrematan mi casa. Yo perdí mi trabajo porque yo entré en una depresión porque, bueno, mis chiquillos se me enfermaron, por lo que yo les conté, y además yo en la unigería sacarlo adelante y entre medio era que se me pasaba, que peligraba el techo donde yo vivía con mis hijos. Entonces entré en una depresión, me dieron licencia, estuve con licencia, y bueno, a la actualidad estoy sin trabajo y ya después las licencias, después de un tiempo las rechazan porque yo traje unos informes que me dijeron un psicólogo, un médico, que al final una depresión reactiva porque en el fondo es el escenario que no me lo grababa. ¿Y el aumento? ¿Por qué lo querías? Por el tema del colegio, porque como a la del medio la puse en un colegio un poquito más de valor, que antes era público, se me empezaron a juntar los, ¿cómo se llama? Las mensualidades, igual el colegio de la más chiquitita porque en un tiempo estuvo peorito. ¿Qué opinas al respecto, caballero? Bueno, en realidad, como usted dice, no hay que pelear por las menudencias, pero yo no pedía créditos aparte, eso fue una estafa que me hicieron. Es por un tema, pero específicamente por el aumento de pensión no tengo el dinero para darle más pensión. De hecho, traía los comprobantes yo para pedir una baja de pensión. De esos 270 que dije en su momento, yo además me comprometí a darle 90 mil pesos el día, en marzo, para el tema de los útiles escolares, 30 mil pesos para el 18 de septiembre y 30 mil pesos para las navidades. Ahora, en esta última mediación, todas las navidades los niños van a pasar conmigo y el 18 de septiembre es un año con ella y un año conmigo. Actualmente estoy dando 330 mil pesos. Se actualiza. Solo pregunté de adelante y no me dijo eso. En realidad son 322, pero yo siempre voy un poquito más para no estar... O sea, son 330 y de esos 330 que usted le da, la señora saca 120 para pagar el dividendo. Claro. Que en el fondo de esos 120 son 60 y 60, porque 60 usted los recupera al ser la casa... ¿Ustedes se casaron en sociedad conyugal, a propósito? Sí. O sea, la casa, cuando ella paga el dividendo, la casa aumenta el patrimonio de los dos. Sí. Porque es 50 y 50. Sí. O sea, de los 120 queda en realidad 60. Los otros 60 ingresan a su propio patrimonio. Sí. O sea, son 330 más 60 lo que usted le está pagando a ella. Sí. No, me está pagando 330. O sea, 330, perdón, 330, pero hay 60 que son suyos. Ah, ya. No sé si se entiende, porque cuando el caballero paga el dividendo, está pagando... ¿Ya lo pago? No, pero usted lo paga con la plata de él, pues. Claro. Cuando él le pasa el dinero y usted paga el dividendo, ese dinero que usted recibe para pagar el dividendo, que son 120, 60 mil pesos, van a corresponder al aumento del patrimonio de él, porque es dueño de la mitad de la casa. Y los otros 60 corresponden al aumento del patrimonio suyo, no de sus hijos. Ya. Entonces, esos 120 en el fondo son para ustedes dos. Ya. ¿Se entiende? Entiendo. Ya. Entonces, la pensión de alimento, propiamente tal, alimento para los hijos, son los 330 menos los 120. Son 210. Claro. Bueno, más los 80. Más los 80 que se deberían prorratear a lo largo del año, ¿cierto? Los 30 y los otros son 90. Y además, usted deposita un poquito más, dijo hace un rato. Son 140 dividido en 12, son 12 mil pesos más, más o menos. O sea, 220, 250. 250 mil pesos lo que usted estaría pagando de pensión de alimentos propiamente tal. Claro. Disculpe, señora jueza. Igual hay una deuda, pero no alcanza a ser un mes. Él tiene una deuda que no ha logrado que abone, que ahora que está con el tema de los colegios que estoy... ¿Deuda de qué? De la pensión. Un mes de pensión. Claro. Debe pedir la liquidación, porque si el caballero tiene que pagar 300, está pagando 330 y debe un mes, en cinco meses ya habría pagado la deuda. No, es que todos los meses él tiene, arrastra esa deuda. Pero eso está en... ¿Cómo se llama? En... Traje lo... A ver, pero no dijo él que en vez de 300 pagaba 330. Es que parece que está poniendo un poquito más... Por eso yo no le dije 300. ¿Me trae el documento? Porque aquí yo tengo la hoja de la deuda de la oficina que está... Diga la demanda que me está haciendo la vez que estoy cansado de 60, José. Ay, qué duele la otra cartera. Me ha demandado seis veces que no pago la pensión, que la pago atrasada. No, es por ese mes. Me pido orden de arresto. Ahí están las copias. En septiembre el caballero le debía 141.760 pesos. No. Sí, aquí está la ley que hacen del tribunal. Es que ahí está incluido el mes que pagó. No. Ahí yo tengo... Esta es la ley que hacía la deuda realizada por un tribunal de la República. Pero si en el tribunal yo lo tengo también. Entonces traiga, porque aquí la estoy viendo. Ya. Poder judicial, mi deuda. La carpeta. La carpeta. Señorita jueza, disculpe. Mientras ya va y le puedo mencionar el tema que estoy tan cansado que ya me ha demandado seis veces de que no pago la pensión, de que la pago atrasada. Ahí le marqué que el tribunal todas las veces ha dicho no alugar, no alugar, pero una cuestión que cansa, que aburre ya. Es un hostigamiento. Orden de arresto, de retención judicial, dice que no pago al día. Y en el informe ahí de la liquidación dice que, clarito, pago los cinco o los tres. Cuando me pagan a mí, yo pago la pensión a artigo. Entonces es una cuestión que, por favor, dígale que no lo siga haciendo, porque en realidad me está el problema en el trabajo. Entonces es muy complicado. Y las otras son otras demandas que me ha hecho de violencia intrafamiliar, que siempre la golpeé, que la agredí. Yo quiero que esto ya se corte, quiero que por favor llamen a los testigos, para que ya sea un corte final a esto, porque ya estoy... He gastado más de dos millones de pesos defendiéndome de todas las demandas de violencia intrafamiliar que me ha hecho. Él también ha hecho demanda, lo demandó por un divorcio, ¿cómo se llama? Era el divorcio, ¿no? ¿Culposo? Diciendo que yo le pegaba. No, lo dije. No, el divorcio culposo es por infidelidad, Girema. No, aquí está por... ¿Se lo pueden pegar? Estos eran los motores. Tráiganme. Pero el otro, lo estoy buscando el papel de la deuda, porque yo, si él andaba, fui al tribunal y fue por eso. La verdad es que yo estoy cansada, señorita. Señora, ¿por qué terminó su relación con el caballero? Infidelidad de él. ¿No me va a traer un comprobante? No, no, ese es lo del juicio. El otro le dije que lo estoy buscando. ¿De qué juicio? Ese es el juicio que él me hizo por lo que estaba diciendo recién mi mamá, de que era un divorcio, que me dijo que yo divorcio y por me acusándome de cosas. ¿De qué cosas? De infidelidad. ¿Si tú me reconociste, que salí con alguien? No. Nunca. ¿Me lo reconociste, Fanny? Nunca salió con nadie. ¿Antes, después? No, nunca. ¿Después que quedó sola? Claro, el tiempo. ¿Tú me fuiste infiel, Fanny? Reconócelo. Jamás, nunca. ¿Y él? ¿Me dijiste que estabais saliendo con la ***? Nunca. Y ahora resulta que tus tíos me han dicho que probablemente siempre saliste con la ***? No. Esas son ideas que a mí le pasa, pero no. Ella me lo dijo. Nunca. Jamás. Ella me lo dijo. Por eso se acabó la relación. Ay, Fanny. Bueno, no, otras cosas. Por lo menos yo, que como mamá vivía, no sabiendo, no contaba mucho las cosas, pero cuando yo ya vi las cosas y ya se fue y ya hubo una ruptura, yo ahí me fui dando cuenta de muchas cosas, sobre todo uno lo ve en los niños. En los niños, las reacciones de cómo se comportaban. ¿Qué cosas? Yo le di todo. ¿Qué cosas vio a los niños? Una princesa. Bueno, la araceli empezó con los tics, la niña menor. ¿Y por qué cree usted? Con tics nerviosos. ¿A qué cree usted que se debía a eso? Porque igual ellos trataban de ocultar, ella sobre todo, pero al final los niños... ¿Ocultar qué? Los problemas, las discusiones que tenían. Si una pareja se separa, generalmente es a raíz de que no se llevan bien, que tienen discusiones. ¿Me puede traer ese tremendo alto de documento? ¿Sabe lo que pasa? ¿Me diste el tipo a la casa? Sí, tráecamelo todo, tráecamelo todo. ¿A los tres meses de que yo me traigo el tipo a la casa? Sí, sí, estoy haciéndome la impresión de lo que pasa. Una muy buena impresión de lo que pasa. Ahí está la historia. Oiga, don Alberto, usted vino acompañado de su mamá, ¿cierto? La señora Elena. Le vamos a pedir que pase también para que sea justo y equilibrada la situación, ya que la señora Mónica acompaña a la señora Fanny, la señora Elena que acompaña a su hijo Alberto. Señora, sentes al lado de él. ¿Cómo está usted? Muy bien, siquiera fue eso. Qué bueno, un gusto conocerla. Igualmente, pues. Cuénteme, ¿qué parte conoce usted de esta historia? Bueno, lo que yo puedo decir es lo que yo sé. ¿Qué sabe usted? Siempre fui la que en mis vacaciones y mi día libre prestaba en la casa de ellos. Jamás los vi discutir, jamás los vi que discutieran con los niños, jamás los vi que ellos tuvieran problemas en el matrimonio. Cuando me llegó esta cosa a mí, esta novedad, fue algo espantoso para mí. ¿Y por qué cree que...? Yo no me lo imaginé, porque yo era la que estaba todos los meses llevándole, que no le faltara nada, porque lo veía bien. ¿Y por qué cree que se separaron entonces si llevaban tan bien? Para los niños, sobre todo los niños, yo les compraba los útiles todos los años, sus útiles escolares. En enero ya los tenía listos a mis niños con todo lo que ellos necesitaban para el año. ¿Y por qué cree usted que terminaron tan mal entonces? Eso es lo que no puedo entenderlo, hasta el día de hoy no lo puedo entender. ¿Hasta el día de hoy? Porque como digo yo, nunca, nunca, yo salí con ellos de vacaciones, salíamos juntos. Por meses, por 15 días, por 10 días. O sea, no sabe por qué se separaron. No, no, porque nunca los vi discutir. Bueno, no es poco común a veces que las parejas se separen y los más cercanos no se enteran qué pasó. Ni a los niños tampoco, nunca se quejaron de decirme algo que pasaba entre ellos, nunca, nunca. ¿Y usted, señora Mónica, los vio alguna vez discutir o también tiene la misma impresión de la señora Elena que se llevaban bien, que estaba todo bien? Sí, yo veía esa situación, pero ya cuando ya me di cuenta, ya fue al final, ya cuando casi ya estaba rota la relación. Sí, pero también entonces como la señora pensaba en visitar. No, sí, había una muy buena relación, yo lo veía bien, uno de afuera venía de visita, venía a ver a mis nietos y yo veía que era un matrimonio bien, se llevaban bien. Pero... Pero parece que no tanto. De repente, claro, porque lo que pasa es que había cosas que uno no sabe, son cosas íntimas de la pareja que uno no ve. O sea, no era una relación que a todas luces todo el mundo decía, uy, qué mal que se llevan, qué terrible, no. No, no. Pero... Ella misma, por ejemplo, después de estar separada, que fue, la derivaron a distintos médicos, que fue a... la mandaron a COSAM, y la psicóloga le dice que ella vivió violencia, y ella le dice, pero a mí nunca me pegaron. Entonces, ella ahí se empezó, le empezaron a hablarle, a darse cuenta de que ella había vivido violencia psicológica, a lo mejor. ¿Y cuál sería esa violencia psicológica? Yo no sé mucho, porque... ¿Cuál sería? La verdad que el último tiempo estaba muy agresivo. ¿Cómo? Su hija tiene que reconocer que fue infiel, señora Polita. Yo pienso que... Creo yo que él estaba... Yo pensaba que estaba en depresión. ¿Tiene que reconocer que fue infiel? No, yo nunca fui infiel. Nunca, nunca. ¿Lo reconociste a mí? Jamás, jamás, jamás. ¿Sabes lo que pasa? Él es un líder que hace consejería. ¿De qué? Yo estaba... ¿Consejería de qué? De iglesia. Ya. Entonces, sí, yo tuve consejería de parte de él. ¿Consejería escondía? Yo se lo dije, y él le lo toma... Porque en realidad yo era una mujer de mi casa. Entonces, yo no tenía... Casi todas son mujeres de la casa. Pero no salía. Era de casa, no trabajaba, no salía. Lo único era la iglesia y la casa. ¿Qué le hacía? ¿Confidencias de qué? ¿Segrederías de qué? No, en la ocasión, en la iglesia, los pastores hacen consejería. Y eso es lo que yo tuve, que sí puede haber sido. Y eso es lo que él tomó, como que yo... Y él se lo tomó y de ahí entonces salió. ¿Usted lo interpretó como un historial? Claro, claro. Se veían a escondidas, no hablaron nada conmigo. Nunca se vieron más de esa vez que tuviste. Y que yo le dije, yo misma se lo dije. El contacto, ese eran por internet. ¿Lo metiste a la casa? ¿Qué metí a la casa? ¿Quién metí a la casa? ¿Cuál es el que metiste a la casa? Ah, después... La Elisa, el Mario. Tus familiares me han dicho que tú andabas con otras personas. Cuando estaba separada, yo misma, porque he sido tan transparente con él, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero el divorcio. ¿Y por qué? Está pololeando, si no el devuelve. No, eso no fue así. Y yo le dije... No, quería decirle, pero dime si no voy a interrogar a los niños. No, mentira. Y él quería saber, entonces ya sí le dije. Y de ahí se puso más agresivo desde que supo que yo estoy pololeando. Nunca he sido agresivo contigo, Fanny, nunca. Pero nunca, yo debo reconocer que jamás me ha pegado. Por eso a mí, en el este de San Andrés, me enseñaron lo que era la violencia psicológica. ¿Y qué es? Aquí... Que en el fondo, si no le gusta algo, él grita, se fusca. No, eso no es así. Y como que golpeaba las paredes. Él se acercaba a mí golpeando las paredes. Y entonces yo me quedaba callada para que no siguiera con eso. Si hubiera sido así, mi hijo estaría... Entonces, la verdad que eso... Por eso están como estampos. Y cuando la niña empezó a salir con él, yo nunca me he atrevido. Yo igual le pregunté acá para que a lo mejor pudieran ver. Porque la niña, cuando salía con él, después llegaba a enojar y decía que nosotros con mi mamá éramos malas con el papá. Empezó con ti, empezó como enojada. La gracia se enojó cuando yo la llamaba a la casa de tu mamá y tu mamá no me dejaba hablar con ella. Lo otro es que ella, la Araceli, y eso... Yo no me atrevo y yo a lo mejor lo voy a decir. Te comprometiste en mediación a dejarme hablar con la Araceli todos los días y no lo haces. Cuando llama a la Araceli, la Araceli no le quiere contestar. Todo eso no es así. Entonces yo no me atrevo. Ahora lo estoy diciendo. Manipulas a la Araceli, Fanny. Para que él, porque cuando la ve, para que no la rete. Porque cuando se fusca... No, eso no es así. De hecho, tengo un problema. Yo estaba explicando porque ella... Estoy preguntando a la psicóloga. Yo la tengo como psicóloga. Porque ella cuando va a hacer tareas con él, ella una vez dice que le pegó con el celular. No le pegaba con el celular. Como niña, no mejor lo interpretó, no sé. Yo no creo que él vaya a hacer eso. La verdad que no. Pero sí... Soy yo el que le pregunto a los niños. Y esto es un punto importante. Tú no has querido hablar conmigo en la relación de los niños. Siempre metiste al Darín, a la Estefani. Porque tuve violencia. Porque tuve violencia. Los mismos carabineros me decían... Pero porque toda la violencia... Yo le contestaba y me empezaba a tiros. Todo le molestaba, todo. Yo incluso al principio le pasé a participe de la enfermedad. ¿Y alguna vez algo de eso? ¿Cómo? Déjame decirte. Señora Elena. Mónica. Mónica, perdón. ¿Y alguna vez algo de lo que relata su hija? Sinceramente. Yo sinceramente... Como le digo, de antes no había violencia, no había nada. No había nada. No se notaba nada. Pero sí cuando ya... No sé, yo no quiero saber... No quiero que te ponga la mano al fuego por él ni nada. Solo le hice una pregunta. Después. ¿Usted vio alguna vez algo? Después que ya él se había ido... No, no, no. Mientras vivían juntos. Ella está contando relatos mientras vivían juntos. Ya. ¿Vio alguna vez algo? No. ¿A usted habló con su mamá? Bueno, alguna vez vi que a la niña del medio, a la TFI, encontré que la fue muy duro con ella. Ya, la habló un poquito fuerte. La habló muy fuerte. Sí. Ya. Eso es lo que vi. La va a pedir a la archipsicóloga, Pamela Lagos, que ingresa. Y ese no fue el testimonio que dio ahí en una demanda que ahora hay. Lo sé. Ella dio un testimonio y miren lo que dijo ahora. Lo sé. Pamela. Te voy a hacer un resumen de los documentos que trae acá. Me los puedo imaginar porque trató de mostrármelo y yo no entendí nada. Y para contarle a la gente en su casa. Es un cerro de documentos, un enorme cerro de documentos que ella manipulaba y mostraba. Pero la gran mayoría de estos documentos no sirven de nada. Son boletas, certificados médicos, resultados de exámenes, consultas, folletos. La mayoría no sirve de nada. De todo lo que ella trae, esto que está acá, que es lo que aparté, son los documentos judiciales. De los documentos judiciales, impacta que la gran mayoría son liquidaciones de la pensión de alimentos. De las decenas o más de liquidaciones de la pensión de alimentos, señora Mónica, para que vaya tomando conciencia, para que aconseje a su hija. La mayoría dice que el caballero no dé un peso. Pero ella solicita igual al mes siguiente, otra liquidación. Y la otra liquidación dice de nuevo, no ha lugar por no existir deuda. Al mes siguiente solicita otra liquidación, y otra liquidación, y otra liquidación. Finalmente se produce una diferencia, que el caballero había, de los depósitos que había hecho, y esa diferencia suma 120, tantos mil pesos, que ella le pide una orden de arresto. Y que, sí, está acá. Ahí está. Está acá, señora. En los papeles que usted me trae, si los ordenara, si los lee y los ordena, y deja de traerlos como un trofeo de puros papeles, se va a dar cuenta de su propia historia. Y yo creo que sería muy sano para usted, ordenarlos y darse cuenta de lo que está haciendo. ¿Sabes, señorita? Estoy hablando con mi psicóloga, y se va harto de lo que leí acá. Y lo que leí acá no es una versión, ni averita mayores interpretaciones, son documentos judiciales. Entonces, yo sí le puedo mostrar a usted, que usted misma me trae aquí, todas estas liquidaciones que usted ha pedido. De la pensión de alimento. Y le puedo mostrar varias como esta, que dicen, por ejemplo, liquidación de la deuda conforme a la documentación y a montos asignados, nada que liquidar. Solicita retención judicial. Se aperciba, para que, bajo orden de arresto, usted. No solicita, el tribunal. Después trae el acuerdo, y después trae todo el caballero, que usted no los apunta acá, y que el caballero los trae, los documentos, donde una y otra vez, el tribunal le dice a usted, lo que está subrayado en amarillo, no a lugar, porque no hay deuda. Eso, no hay otra interpretación. Pero que su madre lo entiende clarito. Estar pidiendo esta liquidación, mes por medio, solicitando a los de arresto, para que el tribunal le diga, no a lugar porque no hay deuda, no es sano. No es sano. Y eso no habla bien de su sanidad mental. Pamela, tú conversaste con ella, debes tener las cosas bastante más claras. A mí lo que me complica de este asunto, y eso es que hay niños, exacto. Y esto está en extremo judicializado, que yo lo olí cuando empezaron a conversar, sin tener sentido. Y hay niños que han sido tremendamente judicializados acá. Voy a ir un poquito al inicio para que entendamos cómo llegamos a esta situación. La señora Fanny y el don Alberto eran una pareja, al parecer bien ejemplar, apegadas a la iglesia, y ellos de hecho hacían constantemente consejerías a otras familias. Hacían consejerías matrimoniales. Y dentro de todo ese proceso, cuando esto se les rompe, cuando se quiebra su relación, esto genera una sensación muy angustiante, sobre todo de la señora Fanny, por todo lo que implica. Por todo lo que implica que el don Alberto se va. Bueno, tengo entendido que esto casi quedó como un acuerdo. No estamos hablando de un término con violencia, con agresiones. Estamos hablando de que acá esta cosa se terminó, ya no había amor, ya habían habido infielidades de por medio, y se dieron un mes para terminar esta relación. Él se cambia de pieza, que es lamentablemente una forma de separarse bastante común. Pero acá no estamos hablando de una separación tremenda, grave, donde haya habido algún tipo de conflicto intenso. El conflicto se genera después. Cuando don Alberto se va, la señora Fanny queda con los niños, con los problemas económicos que eso implica, con toda la carga social de esta familia que se le desarma. Y ella cae en un estado emocional tremendamente angustioso, en donde ella empieza con harta sintomatología, que lo confiesa y ella sabe que empieza a tener harta sintomatología emocional. Toda esta carpeta se te consulta de ella. Y empieza, por ende, a traspasar esto a sus hijos de una manera bien intensa y bien poco sana. Entonces son niños que empiezan a ser tremendamente judicializados, evaluados una y otra vez, que son llevados a psicólogos, a tratamientos, a evaluaciones, constantemente en pos de seguir judicializando esta situación. Yo pude hablar con la niña de 17 años y con la de 9 años con la autorización de ambos padres. Si uno escucha acá hablar a la señora Fanny, uno se imagina que se va a encontrar con un escenario terrible. Con niñas tremendamente angustiadas, muy mal, porque están, de hecho, la de 9, tengo entendido que constantemente va a evaluaciones y a tratamientos. Sin embargo, cuando uno habla con las niñas, uno se da cuenta que son dos niñas que pasaron por una separación de sus papás, que saben que no se les hizo fácil, como a ningún niño, que saben que tienen una mamá y que se les desborda emocionalmente. Y eso lo tienen claro las dos. Y saben que tienen un papá enojón. Entonces, el gran problema acá, así como si tuviéramos que buscar algo terrible en don Alberto, la niña de 9 años no le gusta hacer las tareas con él. Porque él es más enojón y habla más fuerte. No estamos hablando de un maltrato, no estamos hablando de que acá hay alguna vulneración de derechos, estamos hablando que como en muchas familias, hay un papá, con la mamá se lleva mejor para hacer las tareas que con el papá, porque el papá es más enojón, es más migraña, como se dice en chileno. Pero acá no hay niños vulnerados, acá no hay niños maltratados, acá no hay una herida tremenda, acá no estamos hablando de una víctima y un victimario, acá estamos hablando de una pareja que no logró mantener su relación, que se quebró y que una de las partes se vio afectada emocionalmente por la situación y se desbordó. Y en lugar de buscar contención y de resguardarse, traspasó todo a la judicialización constante de su familia. Hablemos de ese tema porque yo entiendo y muchas veces acá lo hemos recomendado, cuando la comunicación se vuelve imposible con la otra persona, cuando el diálogo se vuelve imposible, lo mejor que se puede hacer es entregar la solución a un tercero imparcial, que son los tribunales de justicia. Absolutamente. Pero seamos prudentes y evaluemos cuando realmente es necesaria la intervención de los tribunales de justicia, sobre todo en materia de familia, por los niños. Llevar a un niño a una pericia no es un juego. No he llevado a un niño a... Yo no estoy diciendo que usted lo haya llevado. No he llevado. Estoy diciendo. Un ejemplo. Llevar a un niño a declarar a un tribunal, a conversar con una consejera técnica, a realizar una pericia, a que se debate o se debate si el papá tiene o no tiene derecho, si el papá tiene o no tiene derecho. Es una situación compleja que afecta a los niños. Por eso es que debemos ser todos, todos los que estamos relacionados con el sistema judicial, los abogados, los jueces, los funcionarios, pero los padres, por sobre todo, cuidadosos con eso. Muy cuidadosos con eso. Y creo que Bumera puede explicar las consecuencias de un niño que es extremadamente judicializado. Cuando los niños son judicializados pasan principalmente dos cosas súper importantes adentro de su cabeza. Que quiero dejar súper en claro que hay situaciones en las que amerita. Hay situaciones en las que si los papás no pueden solucionar los temas, necesitan buscar un control externo. Pero para los niños, entender que los papás necesitan ese control externo, les da inmediatamente la sensación de que los papás no están pudiendo resolver las situaciones. Si mis papás, siendo hijos, no pueden resolver las situaciones, me siento desprotegido. Por lo tanto, judicializar a un niño inmediatamente lo hace sentir que pierde la protección de sus padres y aparece un nuevo protector, que son los tribunales. No obstante, la de sus padres sería mucho mejor. Y eso puede ser malo, pero se puede subsanar. El gran tema es cuando empezamos a involucrarnos en psicólogos, intervenciones, terapias, informes, buscando algo para poder usarlo de alguna u otra manera en este tema. Acá hay dos niñas que quieren al papá, que quieren a la mamá, pero que, y yo lo escuché de boca de su hija de 17 años, están aburridos de tantas demandas. Ella me dice, yo no entiendo por qué, pero mis papás viven en demandas. Lo tienen claro. No les sirve de nada. No los ayuda. Ustedes ya se separaron. Asuman su nueva vida, que sus hijos, creo yo, la están asumiendo antes que ustedes. Muchas gracias, Pamela. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿En base a lo que dijo la señorita Carmen? No. Pamela. Pamela. Yo quiero pedir aquí que Fanny haga un compromiso de no seguir demandándome, porque ya estoy cansado. Ahí yo hice un resumen de las seis demandas intrafamiliar. Y la vi de los antecedentes que me trae ella. Desde el año 2016 a la fecha no ha parado de presentar demandas por violencia intrafamiliar psicológica. Y una de 2015 también. Diciendo que son 10 años, 7 años, 5 años. Sí. En las declaraciones de las demandas dice que la violencia intrafamiliar parte después de la separación y en una declaración ante la fiscalía dice que parten en el año 2010 en adelante. Hay inconsistencias. Señora. Disculpe. Yo no... La última, la que usted está diciendo, yo estuve en el FNAM, estuve con terapia y ahí comprendí, ahí comprendí que la violencia no comenzó cuando se fue. Estaba antes. Yo no voy a poner en duda, solo dije un relato de lo que yo leí. Nada más. No tengo idea si ocurrió o no ocurrió. Lo que sí sé es que usted habla en todas ellas y en eso sí, en Cosintente, de a lo más violencia psicológica. No habla de violencia física, no habla y habla también de un proceso de que se habría dado cuenta de que habría sido víctima de violencia a los años posteriores. Puede ser... Especialencia, caballero. Puede ser. Lo que sí sé, lo que sí es cierto para mí es que ustedes ya están separados. Sí. Ustedes ya no viven juntos. Sí. Por lo tanto, esta demanda ya no tiene ningún sentido porque la sanción final de la demanda es que el caballero se vaya de la casa, deje de hostigarla, se mantenga alejado de usted, pero hace tres años que el caballero ya no vive ni cerca suyo, por lo que escuché usted tiene una pareja, tiene otra pareja. Ya no tiene sentido seguir con esto adelante, pero ningún sentido. Si ustedes no pueden comunicarse en forma civilizada, tienen a dos hermosas mamás a su lado que pueden hacerlo por ustedes con bastante menos espabiento que ustedes, con bastante menos dificultad. Y yo creo que ambas sí van a tener el sentido, ambas abuelas, de procurar que estos niños vivan en paz. Y sus tigues siguen hablando, siguen denunciándose, siguen demandándose estar haciendo que sus hijos estén viviendo en un infierno. Que no tiene sentido. Escúcheme eso. No tiene sentido hoy día. Él no vive con usted, no habla con usted, ya no es parte de su vida. Ni ella tampoco. Paren con esto. Se acabó. Divorcio. La señora quiere el divorcio. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Ya. Pensión de alimento. Llegamos a la conclusión de que el caballero pagaba 250 mil pesos líquidos de pensión de alimento porque el resto va a mitad y mitad. Y dice, según lo que escuchamos, que no tiene dinero para hacer un aumento, que por el contrario quería pedir una rebaja. ¿Mantenemos la pensión como está? O sea, no hay posibilidad de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo que no. Claro, yo le pido lo... Pero te siento que llegara lo que inicialmente sería F100 de eso. Por el divino. Lo que pasa es que estoy... No, mantener la misma pensión, señora, mantener la misma pensión significa que el caballero sigue pagando 330. Lo que pasa es que de esos 330 que paga son 60 y 60 que van a haber empezado a ellos mismos. yo estoy sin trabajo. Yo sé que tengo que hacerlo. Estoy haciendo un emprendimiento. Sí, pero no depende solo de usted. Para que un tribunal acoja un aumento de pensión va a verificar si es que han cambiado las condiciones económicas del caballero en el sentido de haber aumentado o los gastos de sus hijos han aumentado. ¿Y qué eso es? Aumentarlos por el tema de los colibros. Pero tienen que hacer las dos cosas cumulativamente porque aunque los gastos de sus hijos aumentan al doble si el caballero sigue ganando lo mismo y se está pagando el tope que establece la ley no va a aumentar la pensión. Además que tengo o sea, imagínese son 330. Usted siempre tiene la opción de solicitar esto en un tribunal y revisarlo en un tribunal. Yo solo estoy tratando de que llegue a un acuerdo en forma razonable. No me parece prudente ni creo que vaya a obtener una mayor cantidad que la que ya está pagando el caballero. Además que yo creo que... Pero usted es libre de tomar la decisión. Tienes que ser honesta porque renunciaste al trabajo. Es que... Y estáis haciendo la peluquería con el Sergio. Estoy así. Mi pareja me... Estamos tratando de hacer un emprendimiento para poder... Maravilloso. Maravilloso. Claro, porque ellos nos dimos la vuelta a la página. Pero es que nos podía pagar. Claro. Sí, pero ese problema de ella con su pareja. O no es del caballero. No pretenderá que el caballero le solvente la peluquería. Pero sí... La verdad es que ella sacó la foto del finiquito y de la fece... Nada mismo no voy a seguir con historias porque ustedes evidentemente ustedes gozan discutiendo. Ya. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mantener la pensión o van a terminar digamos así, tal cual? Ya. Compensación económica. Quiero que me aclaran una situación. Ustedes hicieron una separación de bienes. Sí. Y en esa separación de bienes declararon que no tenían bienes. Sí. Que un amigo abogado nos ayuda entonces quedó así y la casa quedó ahí. Una sociedad... Claro. Quedó en el aire. Quedó en el aire. Entonces no podemos tocar la casa en el divorcio. ¿Por qué? Porque no es parte del matrimonio. De la sociedad conyugal. Ustedes liquidaron esta sociedad conyugal. Ustedes están hoy día casados en separación de bienes. Claro. Y por lo tanto no corresponde liquidar una sociedad conyugal en este acuerdo de divorcio. Ustedes tendrán que ver si iniciar una liquidación civil de esta sociedad que ustedes tienen en respecto a la casa. Porque no es sociedad conyugal esta casa. Ustedes declararon ante un notario y luego ante el tribunal que ustedes... O sea, ante el registro civil, perdón, que ustedes se habían casado con sociedad conyugal que durante la sociedad conyugal no habían adquirido bienes y que no tienen ningún bien que repartir. Yo no puedo aparecer ahora diciendo al tribunal no estamos casados en sociedad conyugal y vamos a liquidar esta sociedad si ya no están casados en sociedad conyugal. Y entonces al separarnos, al divorciarnos, ¿la casa en qué estado queda? Quedan ustedes como socios civiles de una casa. Ah, ya. Nosotros separados pero la casa... Sigue siendo mitad de mitad porque están los dos. Es que no podéis pensar la casa, si es de los niños en la casa. No, yo estoy preguntando porque... Los niños. Lo que pasa es que él tiene una deuda muy grande y me da susto porque cualquier cosa la pueden agarrar. Usted sabe perfectamente porque me lo dijo hace un rato y porque adjuntó todos los papeles que esa casa está declarada bien familiar. Pero si no pagan las cuotas aunque es tan grande que igual la van a tomar. Eso me dijeron. Es que yo consulté a un abogado porque en un momento casi la perdí. Y... ¿Puede llegar a ocurrir eso? Por supuesto que sí. Le van a notificar a usted. Usted va a tener la opción para oponerse. Puedo oponerse con el 50% porque el 50% de la casa es suya. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio. Insisto, ni podemos liquidarlo ni podemos llegar a ninguna liquidación ni expresar ninguna liquidación en el acuerdo de divorcio porque ustedes cambiaron al régimen patrimonial por separación de bienes. Entonces, mantenemos la pensión de alimentos. Mantenemos el régimen comunicacional y directo de la relación entre el padre y las hijas o los hijos. ¿Pedir la tuición de mis hijas? No, me parece imprudente. ¿Y puedo pedir por lo menos un día más para verla un día miércoles? ¿Usted tiene fin de semana por medio? Es que son cuatro días ¿Más un día en la semana? Estudian el día y el otro día. ¿Cómo todos los días? Sí, como todos. ¿Y lo puede hacer con el papá? Uno se da cuenta cuando tiene posibilidades de llegar a un acuerdo o cuando la gente quiere solo discutir. Qué pena. Qué pena tremenda por los hijos de ustedes. Qué pena tremenda porque estas ganas de discutir es recíproca. ¿Cómo se le ocurre a usted pedirme cuidado personal de sus hijos? Si sus hijos todo este tiempo han vivido con la señora. Si sus hijos recién se están acostumbrando a esta situación y usted les quiere mover el piso y les quiere sacar el piso. Si usted estuviera mirando a sus hijos, si usted estuviera pensando en sus hijos, no se le ocurriría pedirme eso ahora en este minuto. Si usted pensara en sus hijos, si a usted sus hijos les importaran, no dejaría, dejaría hace rato que hubiera dejado de pedir liquidación de la deuda mes por medio y pedir orden de arresto mes por medio. Abuelas, les imploro a ustedes que se preocupen de estos niños. ¿Por qué ni el papá ni la mamá los están mirando? Ellos tienen muchas más ganas de pelear y agarrarse del moño sin importar el daño que les hacen sus hijos. Separarse nunca es fácil y muchas veces cuesta ponerse de acuerdo. Cuando esto pasa es necesario muchas veces judicializar el tema y buscar un tercero imparcial que ayude a tomar las decisiones. Pero hay que tener mucho cuidado. Esto tiene que ser un medio, no un fin. Cuando judicializamos todos los problemas y empiezan a pelear a través de tribunales, lo único que logran es tener hijos sobrevaluados con la sensación de que sus padres no pueden resolver los temas, con una sensación de falta de protección y sobre todo con una falta de autocuidado por parte de ambos padres que puede llevar a que el conflicto familiar sea grave. que sea grave. ¡Gracias! Gracias.